Yo enseño la verdad que Pox le dejó de regalo unas frases extraordinarias a México como Come si te vas, esa es una, aquella de ¿y yo por qué? Hay una todavía peor cuando asumió los días de eso que estaban ganando las elecciones cuando dijo Cuando asomamos al poder vamos a hacer que este país dé un giro de 365 grados Y yo oía todo el mundo aplaudiendo y digo, mire, los mexicanos dan buen blog en geometría Y así, da la vuelta en redondo, caer en el mismo sitio, un poquito de lobo Y al parecer, Pox cumplió el país de un giro de 365 grados De eso se puede sentir orgulloso, pensaba que iba a cambiar más porque digo, mientras más grados más va a ser Acabó, acabó de verdad Pox, acabó con las relaciones con su América Latina Total, nada para ponerse en función de los gringos Y los gringos de premio le pusieron un mubo en la frontera Como para decir, ¿no? Allá tú con Martita Bueno, entonces vamos a empezar con esta canción justamente Comes y te vas La guitarra la puedes poner Bájala un poquito Ahí también Dice Pox Hay que recibir a Pox Como un cincuera Un hermano A veces le diría ya De cuándo va a dos La guitarra Y quiere encontrarse acaso Cuándo es canción El rey Bájate bueno Cuatro pies Tengo dos de fe Con eso con diplomacia Con astucia Y con silencio Con simpatía Y con gracia Yo voy a hablar con su vida Con simpatía Y con gracia Yo voy a hablar con su vida Rí 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 Rí